Desde Nueva York, muy bien, esta bonita fiesta infantil, claro que así, y de este lado niños, pueden pasar al Pintacaritas, acá de este lado, pásenle para el Pintacaritas, muy bien, pero vamos a empezar también con nuestro festejado, que venga Zahida ya, lleven a Zahida ya para que lo pinten, allá todos los niños, hombre araña, llévatelos para allá, ahí vengan y sigan al hombre araña para acá, vente para acá a este lado, sigan al hombre araña, muy bien, ahí va otro pequeñín, aquí en esta bonita fiesta de Zahid, que cumple 7 años, muy bien, vamos al Pintacaritas, al Pintacaritas allá, vamos todos al Pintacaritas, eso es, si hay algún adulto que quiera pintarse, ahorita después de los niños también puede empezar, también los pintamos del hombre araña, San Leo de la mujer araña, también lo que ustedes quieran, vamos a pintarlos a todos los niños, vamos una vez más todos allá, eso es, en esta bonita fiesta de Zahid, que cumple 7 años, muy bien, eso es, que cumple 7 años, muy bien, eso es, en esta bonita fiesta de Zahid, que cumple 7 años,